En el bullicioso mundo de YouTube, donde el contenido puede variar desde lo entretenido hasta lo educativo, Sandy emerge como una luz brillante con su canal, dedicado a la limpieza del hogar y la motivación personal. Con una sonrisa radiante y una energía contagiosa, esta YouTuber se presenta ante su audiencia con las palabras Hola a todos, soy Sandy y estoy muy contenta que estén aquí. Para Sandy, su canal no es solo una plataforma para compartir consejos de limpieza. Es un espacio donde comparte su vida como madre, ama de casa y esposa. Desde el momento en que se une a la pantalla, los espectadores son recibidos con una cálida bienvenida y una invitación a formar parte de su comunidad. En este canal, explica Sandy con entusiasmo, encontrarás mucha motivación para limpiar tu hogar. Y es precisamente esta combinación única de limpieza práctica y motivación personal. Con cada vídeo, Sandy no solo enseña a sus seguidores cómo mantener sus hogares impecables, sino que también les ofrece palabras de aliento y apoyo para enfrentar los desafíos. Pero detrás de cada habitación reluciente y cada consejo útil, hay una historia de determinación y pasión. Sandy, una madre trabajadora y dedicada, encontró YouTube no solo una salida creativa, pero también una forma de conectar con personas de todo el mundo. Con cada historia personal compartida, Sandy contribuye a un vínculo más fuerte con su audiencia, creando una comunidad unida por el deseo de crear hogares felices y saludables. Si te gusta este tipo de vídeos, invita a Sandy con calidez. Te animo a que te suscribas y no olvides activar la campanita para que no te pierdas ningún vídeo. El apoyo de su audiencia es palpable en cada momento, lleno de elogios y palabras de agradecimiento. Muchas gracias por el apoyo, expresa Sandy con emoción al final de cada vídeo. Para Sandy, su canal no es solo un lugar para compartir consejos de limpieza. Es un reflejo de su pasión por ayudar a otros a encontrar alegría y motivación en las tareas diarias. Con su espíritu positivo, su compromiso inquebrantable, Sandy ilumina el mundo de YouTube, demostrando que, con un poco de motivación y un toque de brillo, cualquier hogar puede convertirse en un lugar acogedor y feliz. Muchas gracias, Sandy.